MW La señal en movimiento MW Esto es lo más sobresaliente de México y el mundo Con un máximo de 96 puntos de partículas suspendidas en la zona noreste La calidad del aire es regular en el Valle de México Este miércoles informó el sistema de monitoreo atmosférico El Valle de México registrará cielo parcialmente nublado en la mañana Y medio nublado por la tarde Con posibilidad de lluvias e intervalos de chubasco Con actividad eléctrica en zonas del Estado de México Y lluvias aisladas en la Ciudad de México Informó el Servicio Meteorológico Nacional Este miércoles el Frente Número 41 Se extenderá con características de estacionario Sobre la península de Yucatán Y el sureste de México Generando tormentas muy fuertes A puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco Y Veracruz Así como intervalos de chubasco En la península de Yucatán La Secretaría de Educación Pública Publicó el acuerdo por el que se emiten Las reglas de operación del Programa Nacional de Becas Para el Ejercicio Fiscal 2019 Que entrarán en vigor a partir del día de mañana jueves Al iniciar operaciones El dólar estadounidense se cotiza este miércoles En un promedio de 18 pesos con 87 centavos a la venta Y 17 pesos con 72 centavos a la compra En casas de cambio Ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez De la Ciudad de México La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera Está vinculada con la empresa hidalguense Mundo Global De remolques Sociedad Anónima de Capital Variable Acusada de fraude a petróleos mexicanos Por al menos 335 millones de pesos En el ámbito internacional El expresidente de Nissan, Carlos Ghos Quedó este miércoles en libertad Tras el pago de una fianza de unos 9 millones de dólares A la espera del juicio Que se le sigue en Japón Por mala conducta financiera Slim, Larrea y Salinas Los tres mexicanos más ricos En la lista de multimillonarios de Forbes La revista publicó su listado De los nombres más ricos del mundo Entre los que figuran 17 mexicanos Que acumulan una riqueza De 132 mil 500 millones de dólares Hasta aquí lo más sobresaliente De México y el mundo Informó desde la Ciudad de México Para la expresión en MW Radio Televisión Alfredo Cocolexi Hasta aquí lo más destacado de la información MW Radio Televisión MW Radio Televisión MW Radio Televisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!